Es importante que te unas como miembro de este canal, cuando tú te unes, eliges uno de nivel 1, nivel 2, nivel 3, va a tener opciones importantes Y aparte de todo esto, va a tener contenido exclusivo, tu cuenta aparecerá en pantalla Vamos a poner quienes son una lista de miembros de la gente que están apoyando este canal, que están apoyando este contenido Porque con tu aporte, nosotros nos motivamos a seguir creciendo O tú puedes colaborar con un dólar mensual, no importa, solamente desde que tú le das a unirte, el botoncito que aparece debajo de cada video que dice unirse Ahí tú te haces miembro, y coge uno de los planes que están ahí, colabora con esta producción para nosotros seguir dándote contenido de calidad Aparte de eso, también está el super chat y el super me gusta, que tú puedes darle a, mientras ya está el chat en vivo, tú puedes utilizarlo y también colabora con nosotros Es importante que te hagan miembro de este programa para nosotros seguir dándote contenido de calidad como lo estamos haciendo hasta ahora Estamos bajados, para ti, para ti, para ti También, si no te quieres unir pagando un dólar, un dólar y medio mensual, solamente suscríbete, que es gratis Activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que nosotros subimos contenido nuevo Y decirte que está de más, que nos dejes un like y un comentario, nos gusta eso, gracias a toda la gente que está viendo con mucho beneplazo y toda esta producción que estamos haciendo La gente que lo está valorando en su justa dimensión, gracias a toda la gente por estar en contacto con nosotros Y como siempre digo, no es la velocidad, es llegar seguro Y en eso estamos, haciendo un trabajo con calidad Al paso, pero confiados en que ustedes nos van a dar el apoyo que siempre nos están dando, ok Gracias, yo soy Ovando y Camilo y cuando tú me veas, salúdame Gracias, yo soy Ovando y Camilo y Camilo